Vamos con este vidito, a ver si ustedes entienden de una vez. La gente no termina de entender, por Dios, yo se lo dije hace dos años. Los cryptocurrency money, eso no existe, loco, nada de eso existe, es una estupidez. Es una estupidez creada por el ser humano ambicioso que sabe lo que está haciendo pero que en realidad está completamente perdido. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que nace etimológicamente, etiológicamente sobre todo, mal habido, con malas intenciones cuya única motivación es hacerse rico en detrimento de terceras personas bajo el criterio, el constructo teórico de yo soy más vivo que tú. Yo pongo la mano más rápido, loco, yo te anticipo. Mientras tú estás de regreso, yo ya tengo una compañía de transportes navieras. Así piensa el vivo, Juan el vivo, loco, le vengo hablando de Juan el vivo hace mucho tiempo. Toda esta gente que habla de cryptocurrency, de estas monedas cripto, toda esta gente son unos hijos de puta, te están tomando el pelo, macho, te están tomando el pelo, te están tomando el pelo, nada de eso existe porque nace de una motivación equivocada. Lucrar, hacerse ricos, en detrimento de los que no invirtieron al comienzo. Ok, tú no invertiste, yo sí invertí, yo me hago rico a expensas tuyas, porque el que finalmente va a hacer dinero soy yo y tú te vas a quedar pobre. Esa es la idea, ese es el concepto. Nuestra moneda, la moneda fiat, llámese el peso, el colón, los quetzales, el dólar australiano, el dólar canadiense, el dólar americano, el euro, la libre esterlina, el rublo, el yuan, lo que sea. El sol peruano, nace con la intención de facilitar las transacciones económicas, las transacciones, la comercialización entre los seres humanos. Esa es la motivación, esa es la motivación. poder intercambiar. El origen de los cryptocurrencies es lucrar a expensas de terceras personas, hacerse rico anticipando una iniciativa que deje de lado al resto. Es una estupidez. Pero claro, tú me estarás diciendo, sí, sí, Miguel, pero a mí me encanta todo ese tema. No, no, te encanta hacerte el vivo, loco. Te encanta hacerte el vivo. Pero en realidad, loco, no entendiste lo que está pasando. No entendiste, es un carajo. Eres o alerés, loco. No entendiste, es un carajo. Los dejo.